Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos proponemos hacer un recorrido por la fe, la esperanza y la caridad. Estas son las tres virtudes principales del cristiano. Estas son aquellas características, aquellos rasgos distintivos del que pertenece a Jesús. Rasgos, fuerza, vida, que no tenemos por nosotros mismos, sino que llega a nosotros con el don del Espíritu Santo. El Papa Benedicto se propuso regalarnos tres grandes documentos. El primero, sobre el amor, Deus Caritas Est, Dios es amor. Esa fue su primera encíclica. Su segundo documento, sobre la esperanza, Spe Salvi, salvados en esperanza. Y el tercer documento, sobre la fe, Lumen Fidei, la luz de la fe. Nosotros también tenemos tres días para encontrarnos. Hoy, mañana y pasado mañana. Y la propuesta, precisamente, es seguir los pasos de Benedicto. Es decir, hoy vamos a hablar sobre el amor. Mañana vamos a hablar sobre la esperanza. Y el día siguiente vamos a hablar sobre la fe. Es decir, vamos a tomar el orden que propuso el Papa. Pero se trata de un encuentro de parejas. Quiere decir, que vamos a examinar el amor en la pareja. Vamos a examinar la esperanza en la pareja. Y vamos a examinar la vida de fe en la pareja. Nuestro propósito, en los tres casos, es mirar, por ejemplo, el amor. El amor que ustedes se tienen. Pero también el amor que Dios les tiene. Y también el amor que ustedes le tienen a Dios. Y también cómo son ustedes. Cuando el amor da su fruto en la pareja. Dicho de otra manera, nos interesa. El aspecto, llamémoslo humano. La hermosura del amor de pareja. Pero nos interesa, sin romper lo anterior. Esa dimensión vertical que nos abre al inmenso amor de Dios. Porque escúchalo bien. Dios no quiere ser un intruso en tu pareja. En tu vida de pareja. Dios quiere sentirse a gusto con ustedes. Y Dios quiere que ustedes se sientan a gusto con Él. Entonces, hoy vamos a avanzar con el amor. Y vamos a hablar del amor de la pareja. Amor humano. Pero luego vamos a contar qué tiene para ofrecer el amor de Dios a esa pareja. Por eso el primer título que tiene este taller es ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor? Pero vamos a preguntar también cómo está tu esperanza. No vamos a dejar por fuera la esperanza. ¿Tienes esperanza en tu relación de pareja? ¿Tienes esperanza en tu vida de familia? Y lo mismo con la fe. ¿Tienes fe en tu pareja? ¿Qué es tener fe? ¿Qué daña la fe? ¿Qué destruye la fe en esa persona? Siempre, con el favor de Dios, invocamos el nombre del Señor. Queremos ver al mismo tiempo la dimensión horizontal y humana. Y queremos ver la dimensión vertical. Ya veo algunos que tienen en donde tomar sus apuntes. Siempre lo recomiendo. Si por hoy se les pasó, les invito a que mañana no lo olviden. Y una vez más cuento por qué es importante. Porque en la vida del Espíritu, tú descubres que el verdadero predicador no es este que tiene este micrófono. El verdadero predicador es el que te habla al corazón, el que te habla adentro. Y el Señor quiere hablarte adentro. En la oración inicial me gustó mucho lo que Dios le inspiraba a Carla. Solamente la disposición interior es la que te abre al tamaño de las maravillas de Dios. Y créeme, nosotros queremos que sucedan maravillas. La gran satisfacción de un encuentro de esta naturaleza, no es simplemente decir, aprendí muchas cosas. La verdadera y grande satisfacción es experimentar el poder de Dios. Dios haciendo su obra con poder en la pareja. Y créeme, que los desafíos que experimentamos hoy para las familias, para las parejas, requieren respuestas acordes. Respuestas vigorosas, respuestas de altura. Si los desafíos son grandes, las respuestas tienen que ser grandes. Eso es lo que queremos. Por eso es importante lo de las noticas que tú vas tomando. Porque quizás una frase que Dios me regale, ilumina algo en tu vida. Algo que tú estás viviendo. Y al apuntar una frase, una palabra, tú le estás dando permiso al Espíritu de Dios. Para que llegue a ese aspecto de tu vida. Para que hagas su obra en esa parte de tu ser. Por eso son importantes los apuntes. Entremos, sin más preámbulos, en la parte del amor. Tenemos dos segmentos sobre el amor, menos el tiempo de la introducción general. Dos segmentos sobre el amor. ¿Y qué vamos a hablar sobre el amor? Pues vamos a hablar dos cosas. Primera. El amor de la mujer y el amor del hombre. Porque mujeres y hombres amamos. Hay cosas que unen. Hay cosas comunes en nuestro modo de amar. Pero hay unas características que son más frecuentes y más propias del amor femenino. Y hay características que son más frecuentes y más propias del amor masculino. Y yo he descubierto que en la medida en que cada uno conoce mejor la manera como funciona el corazón de su pareja. Sabe también mejor cómo comunicarse. Y tú y yo sabemos que la comunicación en la vida de la pareja será algo así como el 90% o más. A veces no nos preocupamos por esas diferencias. Y me parece que ese error se paga muy caro. Porque cuando se empieza a reconocer la diferencia, se empieza a reconocer la riqueza. Qué bueno que el hombre, el varón, se dé cuenta la riqueza de la vida afectiva en la mujer. Eso va a hacer que tú valores más a tu mujer. Que te sientas más feliz de estar con la mujer que estás. También te va a ayudar a reconocer que toda riqueza entraña unos riesgos, unos peligros. Y es importante que tú conozcas también esos peligros o esas fragilidades o esas debilidades. Entonces vamos a hablar en primer lugar, características más propias del amor femenino, características más propias del amor masculino. Y luego, en el segundo segmento, si el tiempo así lo podemos distribuir, hablaremos de cómo Viene Dios en su riqueza a tomar lo que tú eres como hombre, a tomar lo que tú eres como mujer y lo eleva a una nueva dignidad, a una nueva altura. Y esa es la pareja cristiana. Observa que este tema de las diferencias entre hombre y mujer se está volviendo cada vez más difícil y más confuso. Especialmente por un motivo. Porque resulta que hay una cosa que se llama ideología de género. Hay una propaganda que está bombardeando en todas partes y que toma mucha fuerza en nuestros países de tradición católica. Y la ideología de género, entre las muchas cosas que dice, dice esta. Que lo que importa es amar. Sea hombre, mujer, lo que sea, no importa. Una de las banderas, por así decirlo, de los grupos LGBT, de los colectivos, de los lobbies, que hacen propaganda en esta dirección de ideología de género es lo que importa es que haya amor. Usted no tiene por qué meterse en mi vida. Si yo amo a otro hombre o si yo amo a una mujer, no es problema suyo. Simplemente nos estamos amando. ¿Cuál es el problema? Si hubiera odio, si hubiera violencia, ese sí es problema. Y violencia es lo que usted tiene contra nosotros porque usted es un homófobo. ¿Ves? Ahí te das cuenta del peligro que esto tiene. Pero aquí nosotros no tenemos el interés de atacar a nadie. Este no es un taller sobre temas de homosexualidad. Pero si es un taller, si quiere ser un taller sobre la riqueza de la diferencia. Porque yo estoy convencido que en la medida en que apreciamos la riqueza de la diferencia, entendemos que el comportamiento homosexual no es una respuesta legítima para el futuro de la sociedad. Pero sin violencia. No estamos predicando violencia de ninguna manera. Hay que decir algo que lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino. Cuando nosotros hablamos de amor, hablamos de una realidad que atraviesa, que va transversalmente en todos los estratos de nuestro ser. Y esto es especialmente visible en la vida de pareja y en la vida de familia. El amor atraviesa de arriba abajo todo lo que tú eres. Es decir, el amor tiene que ver con tu cuerpo. Tiene que ver con tus emociones, con tus pasiones, con tus recuerdos, con tus pensamientos, con tus sueños, con tus oraciones, de arriba abajo. Todo lo que tú eres tiene que ver con el amor. Y eso hace suponer que la realidad orgánica, biológica, fisiológica, tiene un peso, tiene un lugar en la manera de amar. Es decir, que cuando hablamos de amor, no podemos desvincular el amor de la biología. Porque no es lo mismo tener dentro del propio cuerpo una casita, apta para acoger la vida. No es lo mismo tener durante muchos años de la vida, un ritmo, usualmente mensual, que te está recordando, soy fecunda, hay vida en mí. No es lo mismo tener eso que no tenerlo. La biología, la fisiología, no la debemos desconectar de las demás dimensiones de la vida humana. Entonces, partiendo de la fisiología misma, partiendo de la manera como está hecho tu cuerpo, sea de hombre o de mujer, ya ahí empieza a haber un rumbo, un modo de mirar el amor. Encontramos, por ejemplo, y esto lo hemos destacado varias veces, encontramos, por ejemplo, que el cerebro femenino es distinto del cerebro masculino. Encontramos, que el sistema hormonal masculino es distinto del femenino. Encontramos, que los procesos de maduración son distintos. Luego, no es nada extraño que el hombre ame de una manera y la mujer ame de otra manera. Pero lo bello es que el que nos diseñó lo hizo de un modo tan hermoso que el modo de amar de la mujer responde al modo de amar del hombre. Y es muy importante y sería mi deseo, si Dios me lo concede, que tú salgas de esta reunión muy feliz de ser hombre, muy feliz de ser mujer y a la vez muy consciente de la riqueza interior, afectiva, biológica de tu pareja. De eso es de lo que se trata aquí. Entre otras cosas, hay que hacer algunas anotaciones que pueden ser repetidas para algunas personas que ya han leído de estos temas, pero de un modo breve, hay que aludir a la parte neurológica, a la parte cerebral. El cerebro de la mujer funciona de otra manera y los órganos de los sentidos de la mujer funcionan de otra manera. Eso se llama biología, pero no podemos desconectar la biología del resto de nuestras dimensiones porque tú también eres tu cuerpo. Como hombre o como mujer, tú también eres cuerpo. Una de las diferencias principales en términos del cerebro masculino y el cerebro femenino es que el cerebro femenino goza de una conectividad mucho mayor. Hombres y mujeres tenemos una masa encefálica de color más bien blanco recubierta por una capa más bien gris y esa capa gris que contiene millones de millones de neuronas realiza sus operaciones fundamentales gracias a las conexiones entre esas células, es decir, gracias a las sinapsis se llaman. Pero las áreas amplias del cerebro están conectadas de distintos modos en el hombre y en la mujer. El cuerpo calloso que es el nombre que tiene en biología, en anatomía, esa porción de tejido que une el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo es mucho más denso en la mujer. Entonces la mujer tiene un cerebro que está mucho más conectado que el de los hombres. Yo le voy a pedir mucha paciencia a los hombres porque muchas de las cosas que voy a decir nos dejan como perdedores. Las mujeres tienen el cerebro más conectado que nosotros. Además, los órganos de los sentidos en la mujer son literalmente distintos de los nuestros por grado. En general las mujeres tienen mejores órganos de los sentidos que nosotros. El olfato de la mujer por conteo de terminales nerviosos es más denso en la mujer que en el hombre. La mujer tiene mejor olfato que el hombre. En la retina hay unas células que se llaman conos que son las que perciben el color. La densidad de células de identificación de color en la mujer es mayor que en el hombre. Literalmente las mujeres ven más colores que nosotros. Eso se sabe, se sabía desde hacía mucho tiempo pero ya hay demostración fisiológica del hecho. Los hombres tendemos a quedarnos con unos pocos colores rojo, amarillo, blanco, anaranjado, verde, gris. En cambio las mujeres tienen que utilizar muchas más palabras para describir los colores. Es como un fucsia tendiendo a tomate. La mayor parte de los hombres se impacientan. Diga rojo. No, es que no es rojo. Es un fucsia que tiende a tomate. Ah, bueno. En mi país utilizan las mujeres una descripción. Es azul rey. Yo no sé si eso se utiliza aquí. Color azul rey. Yo siempre siento que me están tomando el pelo. ¿Azul rey qué? ¿Y por qué rey y no azul emperador? ¿O azul teniente? ¿O azul qué? Las mujeres ven más colores que los hombres. Los movimientos oculares de las mujeres son más rápidos que los de los hombres. Además, las mujeres adiestran sus sentidos para leer rostros a una velocidad que los hombres no alcanzan. Cuando un hombre va a empezar a hablar, ya la mujer sabe de qué. Porque ya le leyó la cara. Esas son diferencias reales. Como la mujer tiene el cerebro más conectado, la parte intelectiva y la parte emocional y la parte de la memoria están más conectadas. Y por eso las mujeres tienden a tener la capacidad de trabajar en muchas cosas a la vez. Tienen esa capacidad. Los hombres no. Eso en términos de ingeniería se llama trabajo en serie o trabajo en paralelo. La mujer trabaja en paralelo. Hace varias cosas a la vez. Es mejor para lo que se llama multitasking, multitarea. El hombre no. Si usted quiere que un hombre se distraiga o se estrelle o se pierda cuando está conduciendo un carro, háblele de un tema complicado. El hombre no puede manejar su carro eficientemente mientras está discutiendo de un tema complicado que le interesa. ¡Somos distintos! Esa conectividad neurológica femenina hace que en general la mujer sea mucho más independiente que el hombre. Eso tampoco es un secreto. Cuando las parejas van creciendo en edad, siempre se teme más que muera primero la mujer que el hombre. Porque en general la mujer es más independiente que el hombre. O dicho de otra manera, el hombre es más dependiente de la mujer que la mujer dependiente del hombre. Yo recuerdo una conversación en mi familia. La he contado en otras ocasiones. Estábamos sentados a la mesa y le pregunté algo a mi papá, que actualmente tiene 81 años de edad. En esa época podía tener unos 75, cosa parecida. Y me dice mi papá, ¡Ay, hijo! A esta edad, la que sabe si tengo hambre es maruja. Bueno, si la mujer es un ser tan completo en su capacidad perceptiva. Si es un ser tan completo en evaluar, por ejemplo, riesgos, sensaciones, posibilidades y lo cotidiano de la vida. Y aquí aparece el primer verbo importante. Son cinco verbos para la mujer y son tres verbos para el hombre. Cinco verbos que nos ayudan a descubrir la manera de amar de la mujer. No cosa que yo me invento, sino cosa que tiene su fundamento en la biología, en el cuerpo mismo femenino. Los cinco verbos claves en la mujer son los siguientes. El verbo admirar, acompañar, darse, cuidar, restaurar. Las cinco expresiones más típicas del amor femenino, admirar. Y eso lo saben los hombres. Es que esto viene de la biología. ¿Por qué el pavo real tiene esos plumajes? ¿Por qué? Porque tiene que impresionar para causar admiración en la pava. El hombre sabe que tiene que impresionar a la mujer. Eso no se lo ha enseñado nadie, eso se lo enseña la biología. Los pavos impresionan con esa colota de plumas. Hoy la gente intenta impresionar con unos bíceps. O intenta impresionar con un automóvil. O intenta impresionar con una fragancia. O intenta impresionar con un reloj. Amor, ya te dije qué brazón. Y saca el reloj. El hombre intenta impresionar porque hay algo dentro de la biología que dice que si no te ganas la admiración de una mujer, nunca vas a lograr nada con ella. Entonces, lo primero en el amor en la mujer es admirar. ¿Qué admira una mujer en un hombre? Depende de la mujer y depende del hombre. Pero en general, ella tiende a admirar que el hombre tenga claridad, que tenga una meta y que tenga liderazgo. Bueno, entonces, la admiración es lo primero, admirar. Y un hombre sabe que la cosa va por buen camino si siente que ella tiene admiración por él. Y por eso entra un jueguito. Un jueguito ahí que así ha sido desde toda la vida. Ella trata de admirar y que se le note, pero que tampoco se le note demasiado. No se le puede ver demasiado la gana. Y eso lo tienen desde niñas. Por eso me parece a mí tan absurda la ideología de género que quiere borrar la diferencia entre hombre y mujer cuando uno ve que desde niñas ya tienen un comportamiento. Usted ve que una niña, por ejemplo, en una reunión familiar sale y usted dice, ella se está paseando. No, no, ella no se está paseando. Ella está examinando el auditorio. Ella está examinando la concurrencia. Apenas alguien le muestra interés, especialmente si se trata de un hombre. Mamita, qué lindo te queda ese vestido. Ella no mira a quien le dijo eso. Se da la vuelta, corre donde la mamá, se esconde detrás de una columna. Así son todas. ¿Por qué hace eso? Porque ella necesita saber qué grado de interés produce y a ella no le interesa que se note qué tanto admira. Esas son otras las razones por las que las mujeres tienden a mirar en diagonal. Usted mire las fotos de hombres y de mujeres. Usted sabe que mi laboratorio se llama Facebook. Mire las fotos de los hombres. Los hombres siempre salen con cara de que aquí estoy yo, ¿cuál es el problema? Esas son las fotos de los hombres. O salen exhibiéndose o payaseando, lo que sea. Foto típica de la mujer. Sonrisita, mirada en ángulo. Aquí estoy, pero no estoy, pero podría estar. Pero si tú quieres estoy. Pero vamos a ver qué pasa. La admiración es clave. Si con la admiración la mujer logra algo, da un siguiente paso. Me convence el camino, el proceso. Me convence la dirección que lleva ese hombre. Me convence su impulso. Yo quisiera acompañar. Ese es el segundo. Segundo, si el hombre logra admiración, pero es completamente inalcanzable, ahí muere. Ahí muere el proceso. Entonces, el hombre a la hora de producir admiración y a la hora de enamorar a una mujer, tiene que lograr primero admiración, pero luego tiene que lograr algo así como un lenguaje sutil. La mayor parte de los hombres no tienen ni idea o no tenemos ni idea de qué es lenguaje sutil. Un lenguaje sutil que es algo así como, qué bueno que tú fueras parte de mi vida. Entonces, después de admirar, viene a acompañar, yo quiero estar con esa persona. Me gusta lo que está haciendo. Luego viene la fase de la entrega. Y esto es la parte más hermosa del corazón femenino y es la parte que a nosotros los hombres más trabajo nos cuesta. Si tú miras las instituciones de caridad en la iglesia católica, si tú miras las fundaciones que tienen, que existen para huérfanos, para emigrantes, para desplazados, para ancianos, mucho más del 90% son de mujeres, sostenidos por mujeres, porque la mujer tiene abundancia interior y esa abundancia interior parte de ese manantial de vida que tiene dentro de su propia matriz, esa ternura que le brota del corazón, esa conectividad cerebral, esa sensibilidad, esa capacidad de empatía, ninguna mujer será feliz si no encuentra en dónde dar todo lo que tiene. La gran felicidad del amor femenino, que para mí es lo más bello que les voy a decir en estos tres días, mujeres, así que aprovechen porque después vienen otras cosas. Lo más bello que les voy a decir en estos tres días es, la mujer encuentra su felicidad en el donarse, en el darse. Y encontrar un hombre que sea digno de que yo me dé a él, a su proyecto, a sus genes también. Encontrar un hombre que sea digno de que yo me dé de él, es, me dé a él, esa es la gran alegría de una mujer. Ese es el gran gozo. Y esto va en contra de la mitología feminista. Porque la mitología feminista cree que la manera de hacerle justicia a la mujer es que ella tenga los mismos cargos, los mismos puestos y el mismo poder del hombre. Eso no es lo que ella quiere. La alegría de la mujer no es que ahora reine él y que después reine yo y yo reino más que él. No. Ese tipo de competencia tiene orgánicamente una justificación en una sustancia que se llama testosterona, que es segregada por las glándulas sexuales tanto del hombre como de la mujer. Las mujeres tienen testosterona, los hombres tenemos testosterona, pero el hombre tiene una cantidad muchísimo mayor que la mujer. Y uno de los efectos que tiene la testosterona es la tendencia a la competitividad, la necesidad de ganar, la necesidad de hacerse visible, la necesidad de un cierto exhibicionismo o narcisismo que tenemos muchos hombres. La mujer no tiene eso, los grados de testosterona de la mujer son mucho menores y cumplen una función distinta dentro de la compleja bioquímica de su propio sistema hormonal. Entonces la mujer no requiere para su realización, no requiere o por lo menos no es forzoso para la mujer el que yo tengo que ser la primera y yo tengo que ser la que manda, yo tengo que ser la gerente, yo tengo que ser... No, no, no le interesa tanto eso. Al contrario, saber que está cerca, saber que está próxima a un hombre que le despierta genuina admiración y que ella es parte de esa vida y que ella acompaña esa vida y que ese hombre sin ella no sería lo que es, eso le da gozo al corazón femenino. Lo cual le va implicando cosas para nosotros los hombres, especialmente para los que tienen pareja. Porque yo digo todo esto y yo me voy solito. Solito y tranquilito. Pero lo que estoy diciendo tiene grandes repercusiones para ustedes que tienen sus parejas. Porque entonces, ¿qué es vivir con una mujer y qué es estar casado con una mujer y qué es enamorar a una mujer? Es ser siempre digno de ser admirado. Eso es enamorar a una mujer. Hacer feliz a una mujer es eso. Ser digno de que ella crea en mí, confíe en mí, me admire, quiera acompañarme. El desafío para un hombre es muy grande. Admirar, ¿qué más dijimos? Acompañar, darse. Y en ese darse entra la maternidad. Por eso la anticoncepción artificial, que es un invento masculino degenerado, va absolutamente en contravía del ser femenino. Y se quiere presentar como si fuera liberación para la mujer. La anticoncepción artificial, ¿qué es? La anticoncepción artificial es una barrera que pretende separar el disfrute del darse. Porque el darse es el darse entera, el darse completa, el darse sin restricciones. Cuando el darse se limita a una noche, cuando el darse se limita a una cumbre de placer, y ya sabemos que por la estructura fisiológica de la mujer, las cumbres de placer de la mujer son más intensas que las de los hombres. Pero eso no es lo que le va a dar mayor felicidad a ella. El darse de la mujer no es simplemente, alcancé la cumbre del placer anoche y ¿qué quedó de eso? ¿Dónde está el fruto de eso? ¿A dónde va a dar eso? La razón por la que el hombre se obsesiona con la cumbre del placer en la relación sexual es por la indigencia emocional que tiene el hombre, que ese es otro tema. Entonces el darse de la mujer se abre a la maternidad. Con el mismo acto con el que ella dice, este hombre merece que le dé todo, con ese mismo acto ella se siente feliz de poder darle un hijo a ese hombre. Eso es parte de su mismo darse, es un mismo movimiento, es un mismo entregarse. Y dice Jesús, pasa por dolores terribles en el parto, pero cuando nace el niño, la alegría de haberle dado un niño al mundo le hace olvidar el dolor. ¿Qué sabiduría la de Jesús? El darse. Los hombres no, los hombres somos terriblemente cobardes frente al dolor. Terriblemente cobardes. El otro día vi una caricatura que tenía dos cuadros. Cuadro de la izquierda, una mujer. Cuadro de la derecha, un hombre. Cuadro de la izquierda, la mujer. Pobrecilla, ella no tiene nada de cabello porque le están haciendo una quimioterapia. Creo que es lo que le hace quitar el cabello, la quimioterapia. Le están haciendo una quimioterapia. Pobrecilla, no tiene su cabello. Está llevando a los chicos al colegio. Tiene su cáncer, tiene su enfermedad. Está trabajando. Cuadro de la derecha, el hombre metido en la cama, con las cobijas hasta el borde. ¿Qué tienes? Crepa. Los hombres somos terriblemente cobardes frente al dolor y somos terriblemente inseguros. La mujer tiene en general mayor seguridad de su propio cuerpo que el hombre. Aunque también hay problemas estéticos ahí que no los vamos a negar. Entonces, terminemos la parte de la mujer. La mujer admira, acompaña, se da, cuida. Cuida. Los hombres necesitamos en general, los varones, necesitamos una operación mental para descubrir que cuidar es algo bello. La mujer siente que es maravilloso tomar una pequeña criatura, una pequeña planta, un pequeño bebé, tomar algo pequeño y volverlo fuerte, grande, bello. La mujer siente que en eso retrata su vida interior. Es que acuérdate que el manantial de la vida está ese en la mujer. Por eso te digo que todo parte de la biología. La mujer tiene un manantial adentro, un manantial de vida adentro. Pero eso no es visible. En la mujer todo es adentro del cuerpo. La genitalidad misma del varón es afuera. En la mujer todo es adentro. Entonces, la mujer, ¿cómo conoce su riqueza interior? La conoce cuando la plasma dando vida. En esa hermosura de la plantita que él logra rescatar, del animalito, del bebecito. En esa alegría de transformar un ambiente aburrido en un lugar apacible, bello, aireado. En eso la mujer siente, tengo vida. Entonces, el cuidar de la mujer, en contra del lenguaje de los feministas y las feministas, porque los hay de ambos sexos. El cuidar de la mujer no es una esclavitud. Cuando una mujer siente que hay verdadero amor, de ida y de vuelta, es capaz de cosas sencillamente increíbles. Y muchos de los que estamos aquí, cuando meditamos en lo que han hecho nuestras mamás, decimos, son mujeres fantásticas, fuera de serie. Porque la mujer no se mide, porque siente que todo lo que queda plasmado en ese bebé que crece, en ese hijo que se sanó de su enfermedad, en esa planta que pudo cultivar, en esa flor que quedó bonita, en esa casa que está bien organizada. Siente que todo eso, es la expresión misma de lo que ella es. Y por eso, por eso es tan complicado cuando hay varias mujeres en una casa. Claro, es muy complicado. Y es de los problemas que cuando uno da retiros, por ejemplo a religiosas, tiene que saber manejar con mucha prudencia. Porque serán todos los religiosas y todos los piadosas que quiera, pero son mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que en el convento, la decoración del convento no es simplemente un problema práctico. Los hombres somos prácticos en eso. ¿Aquí qué se necesita? Pues una llave para las manos, una ducha para lavarse, una cocina se necesita, aquí una silla. Nosotros miramos las cosas como modos de resolver problemas. Las mujeres miran las cosas como expresión de su riqueza interior. Esta es la casa que yo organicé. Esta es la expresión de lo que yo amo. Este es el ambiente que yo creé. Y en eso siente alegría. Pero claro, cuando hay varias religiosas en una misma casa, entonces la una quiere expresar y la otra también quiere expresar. ¿Y usted por qué se expresa tanto? Ellas por eso tienen que resolver sus asuntos y los resuelven usualmente con mucha humildad y con ciertas virtudes que son necesarias. Entonces, fíjate, esa es la parte del cuidar. El corazón femenino es de una riqueza increíble. Y yo les pido a los varones que están aquí presentes, por favor, aprecien esa riqueza que ustedes tienen en las mujeres. Aprecien lo que es tener una mujer. Eso es algo muy grande. Muy grande. A mí Dios me llamó en un camino diferente, para un servicio diferente. Pero yo no tengo nada contra el matrimonio. Yo me siento feliz cuando veo parejas felices, bien constituidas. Me siento feliz. Ese es el plan de Dios. Y si la vida está amenazada, entonces, ¿qué se hace? Cuidarla, levantarla, restaurarla. Eso es lo que se hace. Y eso da alegría, porque tengo el manantial adentro. Qué grande es el ser de la mujer. Y con esta sonrisa, y con ese abrazo que tú le vas a dar a esa mujer que tienes al lado, que es tu novia con la que ya fijaste fecha de matrimonio, que es tu esposa. Con esa alegría, vamos a terminar este primer segmento. Por favor, pónganse de pie. Agárrenle la mano. Eso está bien. Y vamos a hacer este ejercicio muy sencillo. Hazle sentir en esa mano a tu mujer. Hazle sentir que ella es muy importante. Y que la vida que palpita en ella es vida que llega a tu corazón. Haz el ejercicio de tomar esa mano hasta que sientas el pulso de ella. Difícil, ¿no? Eso es difícil. Tiene uno que sosegarse hasta llegar a sentir el pulso de otra persona. Pero haz ese ejercicio. Hasta que sientas el pulso de ella. Y hasta que sientas que ella tiene un corazón que palpita. Y que palpita también por ti. Por ti. Siente esa mano. Siéntela ahí. Y exprésale a través de esa mano que estás agradecido por el amor de ella. Toma esa mano y siente eso. Yo te pido, Jesús, que en este momento tomes tú esas manos y bendigas el palpitar de esa sangre de vida. Siente que ella, que tu mujer, está viva. Está viva. Está, está maravillosamente viva. Tómala y siéntela viva. Y siéntete feliz de que ella está ahí. Gracias, Señor. Gracias por este momento. A ti la gloria, el amor y la alabanza por los siglos. Amén. Música 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 Gracias por ver el video